El capítulo comienza con Rick en el momento presente después de 7 años de haber sido rescatado por el helicóptero de la CRM. Muy deprimido con deseos de quitarse la vida con un pedazo de vidrio. Intenta matarse pero no puede. Luego viajamos a 5 años después del puente. La CRM lleva a un grupo de consignatarios cuya función es la de limpiar ciertos lugares de caminantes. Rick es uno de ellos pero está atado con una cadena porque anteriormente intentó escapar varias veces. Bueno Rick empieza matando a algunos caminantes que acá llaman deltoides. Se aleja lo suficiente, el soldado a su cargo se da cuenta y le advierte que se detenga. Rick aprovecha ese momento, se hace un torniquete con un cinto, toma un poco de aire y se corta la mano. Luego corre para escapar pero lo reducen con una descarga eléctrica. Luego lo vemos despertar en su habitación con las curaciones correspondientes. Y a través de su voz en off se nos cuenta un poco de cómo llegó a la República Cívica Militar. Que es una ciudad que protege a miles de personas y que esta república es muy reservada con su ubicación. Y entre sus protocolos de seguridad dan prioridad a mantenerse en secreto. Siendo este el motivo por el cual el que entra no debe salir. También se nos cuenta que cultivan alimentos, gestionan el agua, los residuos y producen su propia energía eléctrica. Los consignatarios pueden después de un tiempo formar parte de la CRM. A Rick le ofrecieron ser parte pero él no está interesado en esta opción ya que lo único que le importa es volver con su familia. Luego conocemos a Okafor, un teniente que pertenece a las altas esferas. Que convenció a los líderes que dejaran con vida a Rick a pesar de sus intentos de huir. Porque lo ve con ciertas cualidades para formar parte de los soldados de alto rango de la CRM. Pero Rick siempre rechaza esta oferta. Más tarde conocemos a Torné, una mujer que no sé por qué le gusta tirar vasos. Que está en la misma situación que Rick y hablando con él le dice que su ejemplo de fallar una y otra vez la convenció que escapar es al pedo. Más tarde Rick habla con Esteban García que está feliz porque de consignatario pasará a ser gerente de agua y tendrá una mejor calidad de vida. Le sugiere a Rick entre líneas que acepte la oferta de Okafor de ser soldado y que busque la manera de escapar. Bueno Rick al final acepta el programa de Okafor pero con la idea fija de escapar. Entonces le dan una prótesis, lo entrenan, se cruza con Torné que también entró al programa, aprende a manejar un helicóptero y se convierte en piloto. Después Okafor, Torné y Rick tienen un encuentro privado donde se explica qué significa lo de la letra A y B. A son personas idealistas con fuerza psicológica que la CRM ve como una amenaza. Y B son personas que buscan sobrevivir sin propósito y no representan una amenaza. Rick y Torné son clasificados como A pero en el caso de Rick, Shadis lo vendió como una B para que no lo maten. Rick le pregunta a Okafor por qué lo quiere a él si él intentó escapar varias veces. Y Okafor le dice que él y Torné podrían generar cambios en la CRM haciendo que todo sea más justo pero que ellos deben ingresar a su núcleo. Después de hacer buena conducta por un año, Rick planea escapar por las alcantarillas. Habla con Esteban, este le explica el camino y le da la combinación para abrir un candado que bloquea la salida. Luego en una misión, su plan es hacerse pasar por muerto, colocando su placa en un caminante, volar todo y escapar. Pero justo se cruza con una nena y todo su plan termina en el rescate de esta criatura. Torné que estaba en el lugar se da cuenta de todo su plan y le explica que no le conviene escapar porque Okafor sabe mucho sobre él. Rick se enfurece, encara a Okafor y lo indaga. Este le cuenta que sabe todo lo de su pareja e hija a través de la carta que encontró en una botella que Rick lanzó y que si se escapa, los tendrá que matar. Y también le agrega que sería fácil ubicarlo por el puente donde lo encontraron moribundo. Después se agarran a las piñas, Rick es reducido y Okafor le cuenta que mató a su mujer para salvar a miles de personas. En síntesis, lo quiere convencer a Rick de que se olvide de su familia y su pasado y que se concentre en lo que tiene hoy. Rick le pide por favor que lo deje ir, pero Okafor no acepta de ninguna manera. Todo esto nos hace comprender mejor por qué nuestro protagonista estaba muy triste y deprimido al principio del capítulo. Luego en una expedición en helicóptero son atacados, Okafor es atravesado por una flecha explosiva, el helicóptero cae, Rick con algunos soldados sobrevivientes recorre en el lugar y en medio de explosiones es reducido para terminar reencontrándose con nada más y nada menos que con Michonne. El segundo capítulo comienza con Michonne que rescata a dos personas llamadas Bailey y Aiden que en muestra de agradecimiento la llevan a su comunidad, ya que Aiden es hermana de la líder de este grupo. Esta mujer a cargo, llamada Al, le hace unas preguntas a Michonne y le ofrece participar de su comunidad, pero ella solo quiere un caballo para seguir su camino, le cuenta que está buscando a una persona y que se dirige hacia el norte. Al insiste que se queden con ellos ya que están en una época donde es peligroso seguir por ese sendero. En ese momento conocemos a un pequeño MacIver que fabrica explosivos y armas, llamado Nat, que sin titubeos le da su mejor caballo y un arma, demostrando también su agradecimiento. Al día siguiente Michonne recibe una armadura y un caballo, crea un vínculo amistoso con estas personas, se despide y sigue su camino hasta el Bridget Terminal. En el trayecto se topa con una horda de caminantes, usa el arma de Nat para abrirse paso, pero en ese momento sale de la horda un caminante explosivo. Este revienta dejando a Michonne aturdida y de golpe visualiza dos explosiones que dispersan a los caminantes, todo gracias a la ayuda de sus amigos que deciden acompañarla en su camino hasta que se encuentre con Rick. Michonne pasa la noche en un campamento con este grupo y su gente, conversan un poco y se conocen mejor. Al día siguiente, mientras caminan, un helicóptero de la CRM los ataca con armas químicas, matando a la mayoría. Michonne junto a Nat y la pareja se refugian en una tienda. Aiden está muy grave y lamentablemente muere, al igual que su pareja. Michonne y Nat quedan en grave estado, pero con el correr del tiempo logran recuperarse. Luego, ya mucho mejor, Michonne le sugiere a Nat que se vaya a Alejandría. Este no quiere saber nada y decide acompañarla. A la mañana siguiente, siguiendo las pistas de Rick, se dirigen al Bridget Terminal, pero al llegar solo se encuentran un barco destruido y cadáveres quemados. Michonne, devastada, busca a Rick entre los cuerpos. Durante la noche, Michonne se encuentra muy triste, ya que tenía muchas esperanzas de encontrar alguna pista de Rick o a Rick. Nat la apoya y le da aliento, diciéndole que no debe perder las esperanzas y que si se rinde y decidiera volver con los suyos, no sería necesariamente una mala opción. Luego Nat la abraza, mientras Michonne llora desconsoladamente. Posteriormente, vemos a ambos caminar y en ese momento Nat advierte que se acerca a un helicóptero. Prepara su arma y dispara. Hace otro intento y su tiro impacta en la cola del helicóptero. El vehículo cae y de los restos aparecen unos soldados. Se arma un tiroteo, Nat continúa disparando hasta reducir a la mayoría. Michonne los remata hasta que al quitarle la máscara a uno de ellos, descubre que es Rick. Lo que vemos en sí es el ataque que sufrió Rick en el primer capítulo, pero desde el punto de vista de Michonne. Luego se besan en un momento muy emotivo. Que se interrumpe con la muerte de Nat, que es asesinado por un soldado moribundo. Michonne quiere escapar con Rick, pero este le dice que no, que ya hay otro helicóptero que está en camino. Le explica que debe confiar en él, que se cambie el nombre, que se muestre débil y no llame a los muertos caminantes, porque todos saben que él los llama así y que diga que estaba en una comunidad que fue destruida. Llega el helicóptero y se llevan a Michonne a la CRM. Una vez ahí, es interrogada, ella se hace llamar Dana, actúa y miente para no ser descubierta. Le preguntan cómo se siente con el hecho de que ya no puede salir y ella le contesta que está de acuerdo. Luego Rick la ubica, la lleva a un lugar para hablar a solas. Ella le pregunta sobre su mano y él le explica que lo hizo para intentar escapar. Michonne le cuenta que los de la CRM matan personas y que deberían ser destruidos. Pero Rick, conociendo la capacidad de la CRM, no está de acuerdo con esto y no lo ve conveniente, al menos por ahora. Después vemos que alguien estaba observando las grabaciones de la entrevista de Michonne. Luego Michonne sube a una plataforma y observa las instalaciones de la CRM con bastante resentimiento por la muerte de su amigo Nat. Más tarde, cuando Rick llega a su cuarto, se encuentra con Yadis, que lo encara y le dice que tenían un acuerdo. Y sin muchas vueltas, le pregunta a Rick qué carajos está haciendo. El capítulo 3 continúa con Yadis que sugiere a Rick que no intente escapar con Michonne porque si no, tendrá que ir a Alejandría a matarlos a todos. Y que tampoco se le ocurra matarla, ya que si lo hace, la CRM se va a enterar de todas formas porque ella tiene entre sus pertenencias un informe de todo lo que sabe de Rick como seguro de vida. Ahora volvemos un poco atrás, después de un tiempo del rescate del puente, Rick le reclama a Yadis por qué lo trajo a este lugar donde lo tienen como prisionero. Ella no entiende por qué se queja y le cuenta que ella entregaba a personas, ya sea del perfil A o B, a cambios de suministros. Y se enlistó en la CRM para crecer. Más tarde, Rick busca a Thorne para contarle que Dana, o sea Michonne, es un perfil A, pero que le salvó la vida y que necesita su ayuda para que no la maten. Mientras tanto, ella se encuentra trabajando como consignataria. Luego, el general Bill da un discurso en memoria de Okafor en su funeral, para terminar reuniéndose con Rick y Thorne y manifestando que no confía en él. Después se lleva a Thorne, que termina ascendiendo, ocupando el lugar de Okafor. Más tarde, ella habla con Rick y mientras se toma unos tragos, le cuenta que el general le contó todo y tuvo acceso a cierta información, que por el momento no se detalla en la serie y Rick llama el informe Eichelon. Y Thorne sugiere que se aleje de Dana para evitar problemas en su ascenso, complicando de cierta forma a Rick, ya que no solo tiene en contra a Yadis, sino que ahora también a Thorne. Todo esto preocupa a Rick y toma la decisión de crear un plan que consiste en fingir la muerte de Millon, disfrazando un cadáver y utilizar una canoa para escapar por un muelle. Pero ella tendrá que irse sola. Pero Millon, al darse cuenta de que Rick no escapará con ella, no acepta irse sola y decide volver. Rick, creyendo que Millon escapó, habla con Yadis para que acomode la investigación a su conveniencia, pero ella se tiene que ir a Cascadia, lo amenaza de vuelta, con que si la mata, la CRM se va a enterar de todo, pero Rick se burla de su fidelidad a la república. Más tarde, Rick la ve trabajando como si nada, llevándose una gran sorpresa. Sumándose a esto, la desconfianza que está generando Millon debido a que sus aptitudes y capacidades son las de un perfil A, y que ella, digamos, no es muy buena disimulando. Luego Thorn habla con Millon y junto a Rick se reúnen en el lugar secreto, donde Millon es interrogada y le preguntan por qué salvo a Rick. Ella contesta porque estaba indefenso. En ese momento, todo se pone muy tenso ya que Thorn empuña su cuchillo y Rick saca su arma. Pero finalmente, la teniente decide ponerla a prueba y se la llevan a limpiar caminantes a Cascadia, una zona de expansión de la CRM. Una vez allí, otra vez Millon mete la pata, ya que desobedece las órdenes de la teniente y junto a Rick matan unos caminantes. Lo que provoca que la teniente quiera matar a Millon, pero Rick se da cuenta de esto y la salva poniéndose en medio. En la noche, Thorn le dice a Rick que está harta de las actitudes de Millon y que la mande de vuelta como consignataria y que el general pidió un informe de él para ascenderlo. Luego Rick, muy frustrado, le dice a Millon para que se aleje y para protegerla que todo lo que tenían se terminó y que ella se tendrá que ir sola aunque él tenga que noquearla y que él pertenece a la CRM y ella no. Más tarde, volviendo a la base, Millon ve la oportunidad y decide tomar por la fuerza a Rick y juntos escapan lanzándose del helicóptero. El cuarto capítulo continúa justo después del salto del helicóptero. Ambos caen al mar y luego se refugian en un edificio con sistemas inteligentes, reajustes de temperaturas y demás. Pero al margen de esto, Rick nota que perdió su localizador y ya no puede avisar a la base para solicitar un rescate. Pero Millon tiene el suyo. Se lo pide desatando el enojo de Millon que no entiende por qué Rick en vez de huir quiere volver. Discutiendo, Millon le dice que qué le va a decir a sus hijos, en plural. Rick lo nota y ella termina confesando que cuando pasó lo del puente estaba embarazada y su hijo se llama Rick y tiene 8 años. Rick se sorprende pero continúa firme en la idea de volver a la CRM y que es lo mejor para protegerlos. Millon le propone volver pero para destruir el informe de Yadis y matarla. Pero digamos que no lo ve muy convencido. Y Millon le pregunta por qué se empecina en estar en un lugar donde lo tienen prisionero, no lo puede entender y hasta duda de sus sentimientos. Y le pregunta si todavía la ama. Pero Rick le repite una vez más que nunca dejó de amarla y que solo quiere protegerla a ella y a sus hijos. Millon finalmente le da el dispositivo y luego observan que el helicóptero se estrelló y Millon se alegra ya que ahora todos piensan que están muertos. Pero Rick sigue firme en su postura de regresar a la CRM y le cuenta sobre Okafor y su plan para cambiar la CRM. Pero Millon le dice que no es su lucha que se enfoque en ella y en sus hijos. Pero Rick sigue negándose y Millon frustrada le dice que lo buscó, que luchó por él, le suplicó y que las cosas no salieron como lo esperaba y que él ya no es el mismo. Decide irse sin antes tomar algunas cosas para defenderse de los caminantes. Al abandonar el departamento con un gran dolor, se toma unos segundos esperando que Rick la siga y se va. Rick no puede dejarla sola y la va a buscar. Mientras tanto, vemos que se acerca a un helicóptero de la CRM, pero con la intención de no dejar rastros y limpiar el lugar con un misil, lo que genera que el edificio empiece a derrumbarse y que los caminantes ingresen. Rick encuentra a Millon, la protege y luchan juntos, hasta que un candelabro cae apretando la pierna de Millon. Rick logra levantarlo y ambos al final terminan en el mismo apartamento que estaban al principio. Toda la acción termina en... A pesar de que el edificio se viene abajo. Luego Rick le pregunta a Millon por la cicatriz en su espalda y ella le cuenta que se lo hizo una mujer que dejó entrar en Alejandría, pero que estaba loca y secuestró a los niños, y que junto a Daryl la terminaron matando. Bueno, después se tienen que ir porque todo se viene abajo, pero Millon no quiere abandonar el lugar hasta que Rick le cuente toda la verdad. Y es acá donde Rick se abre, explicando y confesando todo su dolor y sus miedos. Después de asincerarse y desbloquear sus miedos y purgar un poco su dolor, ambos deciden volver a Alejandría para pelear y amarse hasta el final. Después escapan del edificio, toman un auto, el edificio se viene abajo y se dirigen muy enamorados y felices a su hogar. El capítulo número 5 nos muestra a Rick y Millon yendo hacia Virginia, donde se los ve muy felices y encima tienen la suerte de encontrarse comida. Hacen algunas paradas para terminar en una zona turística de cabañas y deciden alojarse en una de ellas. En el camino se cruzan con tres personas en peligro, pero notan al entrar en acción que estos caminantes no son comunes y corrientes y tienen una especie de cobertura sólida, pero nuestros protagonistas lo resuelven fácilmente. Estas personas manifiestan tener hambre, ambos deciden darles comida, pero estos de manera muy ingrata los atacan. Rick y Millon los reducen y de última les dejan un arma, al menos para que se defiendan. Más tarde Rick y Millon se relajan un poco, están juntos y se quedan dormidos, pero vemos que alguien desde afuera los está acechando. Luego nos trasladamos a tres años atrás, donde tenemos a Gabriel que buscando suministros se cruza con Yadis. Hablan sobre Rick y Millon y este le da un anillo que encontró que era en un principio para dárselo a Rick. Ella le confiesa algunas dudas que tiene sobre las decisiones que está tomando y sobre una especie de dualidad que siente con su anterior vida y personalidad. Estos encuentros se hacen cada año como una cita secreta donde Yadis expresa sus sentimientos y conflictos al cura. En un momento Gabriel le expresa que disfruta estos encuentros y luego le pide que vuelva a Alejandría. Ella no quiere y en un momento decide matarlo, pero no puede. Volviendo al presente, Rick y Millon son abordados mientras duermen. Yadis le saca sus armas y los obliga a maniatarse. Y les dice que los encontró siguiendo el rastro que dejaron en el camino hacia Virginia y que no los mató mientras dormían porque quería agradecerles porque su muerte salvará a todos en Alejandría. Y justo cuando los estaba por matar... Luego Yadis escapa y es perseguida por Rick y Millon hasta que Yadis logra despistarlos. Luego ella se cruza con las personas que Rick y Millon habían salvado. Yadis les pide ayuda a cambio de llevarlos a la CRM y darles comida. Estas personas aceptan y las cuatro se van a una especie de exposición rural donde la chica se disfraza de Yadis para tenderles una trampa a Rick y Millon. Ambos encuentran el lugar siguiendo los rastros de sangre hasta que llegan a la trampa y muerden el anzuelo. Pero la chica es mordida por un caminante, al igual que los otros dos. Rick y Millon se esconden y se genera un conflicto entre ambos porque Millon tiene la idea fija de matar a Yadis pero Rick no lo ve conveniente hasta no saber dónde tiene el archivo con la información de Alejandría. Yadis comenta que si no fuera por Millon, Rick iba a ser ascendido e iba a conocer los archivos Eichelon y conocer así todos los secretos de la CRM y poder volver a traer el mundo de nuevo y proteger así a Alejandría de por vida. Lo que hace es reflexionar a ambos y Rick decide volver a la CRM y le pide a Yadis que deje ir a Millon. Dejan sus armas, Millon se va y Rick se enfrenta a Yadis. Yadis quiere matarlo pero Millon vuelve y le apunta con un arma pero de repente un caminante muerde a Yadis. Mientras está muriendo recuerda las palabras que le dijo Gabriel y deja de lado a Yadis y vuelve a su antigua personalidad y le confiesa que los archivos sobre Alejandría están en la base de Cascadia pero a cambio les pide por favor que no ataquen a la CRM porque según ella salvarán al mundo. ¡Me chupa huevo! Pero Rick planea obtener el informe exponer a la CRM, a sus líderes y así destruirlos. Antes de morir le da el anillo que le había dado Gabriel y luego Rick le dispara en la cabeza. Después Rick y Millon deciden volver a la República Cívica Militar pero antes Rick se arrodilla ante Millon y le pide matrimonio. Luego observamos que un helicóptero de la CRM se acerca a la zona y Gabriel esperando a Yadis que nunca va a llegar lo observa con miedo e incertidumbre. El último capítulo comienza con Rick y Millon poniéndose al día y descargando tensiones. Podemos ver que a uno de los trajes le cosieron franjas rojas. Luego el plan es simple Rick debe simular un accidente con el helicóptero y Millon debe meterse a la habitación de Yadis y recuperar el informe de Alejandría y escapar. Bueno, Rick llega hasta Cascadia luego conversa con Thorne y Rick la chamulla con que tuvo un accidente y Dana le salvó la vida. A Thorne como que le chupa un huevo y se centra en Okafor y le comenta que la forma en que él quería cambiar la CRM no funciona y que él debería manejarse como ella una vez que reciba el informe. Lo guía hasta donde está el coronel Bill y ellos hablan en privado Bill le hace un discurso Mientras tanto Millon anda buscando la forma de ingresar y una vez que lo logra llega hasta el cuarto de Yadis y con una ganzúa abre la puerta y entre tanto lío artístico podemos ver un cuadro de Gabriel y Millon al final termina encontrando dentro de un gato de alambre un rollito de papel con toda la información lo rompe con toda la furia y después lo junta para mejor no dejar rastros pero justo en ese momento llega un soldado y se arma a la podrida Luego Rick y Bale se reúnen y el mayor le dice a Rick que deje su prótesis y sus armas sobre la mesa el mayor lo empieza a psicologear pidiendo a Rick que piense en todo lo que ha vivido y que recuerde que fue lo peor que hizo para salvar a un ser querido y después le dice que todo a partir de este momento va a ser diferente y que brindó este informe muchas veces pero a nadie como él Luego de hacer café saca su espada y lo deja arriba de la mesa le cuenta un poco sobre su vida que luchó en Vietnam y terminó participando de la guardia de Pensilvania y que se enfrentó con las fuerzas federales de los Estados Unidos en lo que él llama una segunda guerra civil americana el mayor también confiesa que sabía que no podía ganar pero dejó que sus enemigos invadieran Pitburg y ellos escaparon a Filadelfia porque sabían que una horda de caminantes estaba rodeando la zona y los muertos harían todo el trabajo y que él sacrificó sus familiares amigos su ciudad natal asegurando así la supervivencia de Filadelfia y después le cuenta la primera revelación que según los científicos de la CRM a la humanidad le queda poco tiempo debido a las posibles hambrunas sobrepoblación y nuevas variantes del virus que se pueden llegar a producir debido a la gran cantidad de cuerpos putrefactos y todo lo que hacen es para ganarles a las probabilidades y que también destruyen comunidades y que tienen espías a lo largo del continente para poder monitorear y destruirlos más fácilmente y que Omaha fue una de ellas y que a Portland le espera el mismo destino pero estas operaciones serán maquilladas con una declaración de otro trágico incidente luego Millón ingresa a un salón donde descubre las intenciones de la CRM van a separar a ciertas criaturas seleccionadas previamente para convertirlas en caminantes hijos de puta ella al enterarse quiere comunicarse con Rick a través del handy pero este no puede porque está con Bale este ve en un futuro a Rick como un líder ya que él quiso escapar muchas veces y a pesar de que lo habían dado por muerto él volvió y ahora su historia puede inspirar a otros a continuación le pide a Rick que jure por la espada pero Rick no acepta y se arma la podrida luego Rick le miente a Thorne diciéndole que ya recibió el informe y que Bale lo mandó a hacer algo específico y que él se fue a caminar al bosque coloca a este adentro de una caja y en su traslado se cruza con un soldado que advierte que la caja está chorreando sangre y se pudre todo luego llega Millón y juntos deciden volar todo y el plan consiste en conectar unas granadas en serie alrededor de las bombas químicas que convenientemente están en medio de la reunión mientras tanto Thorne que no es boluda desconfía que Rick algo se trama bueno Rick y Millón colocan las granadas en serie y conectan al zombie de Beale y el soldado que mató Rick y cuando están por escapar se cruza con Thorne que les dice que vuelvan y deshagan todo y justo en ese momento bueno Rick y Millón se cubren con una bandera sobreviviendo por el poder mágico del amor y el guión luego Thorne se enfrenta con Rick pero justo se le cruza un caminante y al final Millón toma las riendas de la batalla final y gritando que el amor nunca muere le clava un espadazo luego Rick se ve rodeado por zombies se escucha una explosión pero Rick sobrevive luego Zafan subiéndose a un contenedor después escuchamos un informe de que la CRM ahora cambió su política y ya no destruirán comunidades sino que las ayudarán y unirán fuerzas bueno Rick y Millón se reúnen con sus hijos Rick conoce a su hijo y es así como llegamos al final de esta serie venga pero el amor es más fuerte pero el amor es más fuerte que el amor que el amor es más fuerte que el amor Gracias por ver el video.